Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Estas imágenes que te comparto me las envió un seguidor de nuestro canal. Él me preguntaba qué podía hacer para evitar esta resequedad en las almohadillas de su perro. La piel de las almohadillas es muy gruesa y resistente, pero si no ponemos atención al tema de la hidratación, el perro va a presentar problemas de callosidad y además lesiones como las que te muestro en esta imagen. Así que te compartiré un consejo de cómo podemos mantener hidratadas y en sano estado la piel de las almohadillas de nuestra mascota. Me encuentro con Cuco, lo estoy secando y durante este tiempo de secado estoy dando mantenimiento a sus almohadillas. Para poder hidratar las almohadillas, estas deben estar libres de pelito. Así que es muy importante recortar perfectamente todo el pelito que está entre los cojinetes. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En tiendas especializadas para mascotas o en sitios de venta como lo es Amazon o Mercado Libre, podemos encontrar un bálsamo para la hidratación de almohadillas, de codos y de la motita de la nariz de nuestro perro. Lo que estoy haciendo es aplicar una capa de bálsamo y después de esto voy a dar un masaje en los cojinetes de Cuco. Recuerda que no debemos presionar demasiado para no lastimar a la mascota. Un dato muy importante es que cuando apliquemos algún bálsamo o algún aceite para hidratar los cojinetes de nuestra mascota, no debemos poner a caminar de manera inmediata. Debemos dejar reposar 5 o 10 minutos para que las almohadillas se hidraten perfectamente. Aquí te muestro el bálsamo que estoy utilizando. Y si no tenemos la posibilidad de conseguir este tipo de bálsamos especiales, podemos utilizar un poco de aceite de coco. Esto que tengo en la palma de mi mano es aceite de coco y con ella voy a hidratar otra de las almohadillas, otra de las patitas de cuco. Y mientras hidratamos ahora estos cojinetes con aceite de coco, te recuerdo que es muy importante trabajar con calma, con paciencia y no debemos forzar a la mascota. Este mantenimiento de sus patitas, esta hidratación que estamos dando, podemos realizarla una vez a la semana. Y ahora te muestro ambas patitas traseras de cuco ya hidratadas. Una hidratada con bálsamo especial y la otra hidratada con aceite de coco. Espero que este consejo te ayude a mantener en sano estado las almohadillas de tu mascota, sobre todo ahora que estamos en época de calor. ¿Tienes alguna duda o pregunta relacionado con este o algún otro tema de la raza Shih Tzu? Déjalo en la caja de los comentarios y con gusto te responderemos. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!